Hace mucho estar aquí en la Facultad de Biología para celebrar estos primeros 50 años de existencia de esta honorable Facultad Nicolaita, donde seguramente hay muchos años, muchos capítulos de la historia de esta Facultad que tendremos que seguir recordando y precisamente reconocer a cada uno y a cada una de las que tuvieron ese gran valor, ese coraje, ese tiempo, ese amor, esa pasión para poder lograr que esta Facultad naciera en la Universidad Michoacana, pero sobre todo a todos aquellos que han tenido mucho que ver en los pasos fuertes para que la Facultad siga creciendo, es importante hacerlo. Lo que nos toca seguir haciendo es recordando a todos aquellos, a todas aquellas que en determinado momento aportaron su granito de arena con el corazón para que la Universidad Michoacana sea lo que el día de hoy es. La Facultad de Biología tiene un gran impacto en nuestra sociedad y por eso, siéntanse con una mano amiga desde la Administración Central, porque sabemos que también para las mejores tomas de decisiones contamos con ustedes, porque de esa manera y solo de esa manera seguiremos creciendo en la Universidad Michoacana, desde San Nicolás de Hidalgo, porque es una institución de gran impacto para todo nuestro Estado, para todo nuestro país. El programa de estudios se encuentra acreditado y unificado con los estándares académicos internacionales, equivalencias y revalidaciones que les permiten a nuestros alumnos hacer intercambios y realizar movilidad, tanto nacional como internacional, lo que beneficia su formación académica, sin menoscabo del tiempo de terminación de las materias seleccionadas, lo que también nos permite tener alumnos de otras nacionalidades y de otras universidades. El plan de estudios de la Facultad de Biología se acompaña de una división de estudios de posgrado con maestría y doctorado, relacionadas con el estudio de la biología en toda su magnitud y extensión, con la finalidad de una formación completa e integral y un alto grado de competitividad de los alumnos que aquí se forman. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación.